La la la... La la... Esto es Zurffeq señores Comenzamos Ya me cayó la poli Vean ahí viene Son los que vienen pasando ahí Empezando mal Pues bueno déjenme platicarles así en corto Este lugar Resulta ser Que este lugar en el cual vamos a entrar ahorita Resulta ser que ya lleva años abandonado Años no sabemos exactamente cuántos años Pero sí, ya lleva sus añitos abandonado Pero, lo más interesante de este lugar O lo que lo hace interesante Es que hace años, más o menos como ¿Cuántos años? Como cuántos años tiene que apareció, güey 8 años, 5 años Ok, 8 años más o menos Ok, entre 6 y 8 8 años, resulta ser que ha encontrado a una persona Ya saben Lo parte más interesante que lo hace también Es que los carros que pasan sobre esta avenida Han visto a una persona parada Aquí, justamente donde estamos ¿Qué les estoy diciendo? 2, 3 de la mañana Han visto, no siempre, pero sí se ha visto Porque ya que es una avenida muy transitada Si se dan cuenta, pasan carros a cada rato Es peligroso el lugar, sí También por la zona La región Donde estamos ubicados Él conoce parte de esto Nos queremos ir adentrando poco a poco Porque antes de iniciar la transmisión ¿Qué escuchaste? Escuché voces Escuché voces Escuché voces aquí mero enfrente Buenas noches Lo que me da culo, güey Que pase la policía, güey ¿Dónde lo escuchaste, güey? ¿Aquí? Uy, ¡ah! Hay alguien, güey Tiene gusanos este pantalón Tiene gusanos Ya lleva tiempo, güey Mira Hola Hola Buenas noches Uy ¿Escuchaste? Sí Siento que hay alguien ahí arriba, güey ¿Escuchaste? Sí, güey Creo que hay alguien ahí al lado, güey ¿Verdad? Sí, no, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Espérate, espérate ¿Qué? Está durmiendo ¿Pero es un vagabundo? Ok Resulta ser que Cristian acaba de ver una persona Yo no la vi Está pegada a la pared hacia acá ¿Hacia dónde está durmiendo? ¿Del lado para allá o para acá? ¿Cómo estaba? Acostado Estaba de acá arriba O sea, ¿sí que está respirando, güey? ¿Tres sentencias? ¡Panía de persona! ¡Panía de persona! Yo no sé si está muerto Y no lo vamos a levantar para nada Yo le quisiera hablar para invitarlo a cenar, wey ¿Tú crees que sea buena idea? Estará muerto, wey Estará muerto Es que, amigos, realmente no se ve que Como dice Cristian, que esté respirando, ¿no? No queremos hacer ruido Tampoco sería bueno levantarlo de esa manera Sí se quemó este lugar, wey Sí, mira Levántate Dorime ¿Qué te levantes? Te está hablando, mamá ¡Ey! Niño ¿Qué vas a comprar la tortilla? Levantate Levantate Y anda a comprar La tortilla Si está vivo Una caguama bien fría Para ti Para ti Una caguama bien fría Que sigas descansando, wey Se levantó Se levantó Se levantó, se levantó Corre Se fue la cabeza, wey Me asustó Me asustó, wey Levantó la cabeza Y hay una cosa que no les quería decir al momento Porque me iban a decir Muéstralo, muéstralo ¿Qué es lo que viste, wey? Dilo Estaba agarrando la... Estaba agarrando su... O sea, lo tenía por fuera Su fierro, ajá O sea, lo tenía por fuera Yo soy el Trapuache TV Nos vemos en una próxima transmisión más Y... Nos vemos, locos Expediciones por las calles urbanas se la hacen Sin miedo siempre anda dispuesto a lo que pase Tú pones el lugar En corto ya le cae Sus transmisiones siempre Mucho te distrae Siempre topando cada cosa Rituales, sombras peligrosas No, 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 no